Porque en esta tierra que están mías, y no tengo que chuparme las balas, porque en esta tierra que están mías. Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nueva era o cambio de época en Colombia, que por primera vez tendrá un presidente de izquierda. Por primera vez estamos hablando de más de un siglo. Gustavo Petro, economista, senador, ex militante, ex guerrillero del M19, ganó las elecciones en un contexto de frustración, de desigualdad, de pobreza, atribuido a la alternancia entre gobiernos conservadores y liberales durante más de un siglo. En una de las democracias más sólidas del continente, digamoslo todo. Petro tiene 62 años, obtuvo más del 50% de los votos frente a un candidato histriónico, Rodolfo Hernández, un magnate de la construcción que entusiasmó al país con su plataforma anticorrupción. Su compañera de fórmula, la compañera de fórmula de Petro, bueno, también tiene su mérito, activista ambiental, Francia Márquez, será la primera vicepresidenta negra de la historia del país. Y como candidato Petro, que ya lo ha hecho en dos oportunidades anteriores, ha entusiasmado sobre todo a la juventud. Hay una juventud, una generación que pide un cambio. Y hay un dato, un dato interesante a tener en cuenta. Es la primera vez en 20 años que el expresidente Álvaro Uribe no participa directamente de las elecciones. Estamos con Julián Martínez. Julián Martínez es periodista de La Nueva Prensa, un medio de comunicación digital que ha fundado con su colega Gonzalo Guillén en el año 2018. Y a través de La Nueva Prensa, bueno, ha destapado ollas, como quien dice. Ha revelado, por ejemplo, entre esos temas, el proceso judicial que la Corte Suprema de Justicia le abrió al expresidente y ex senador Uribe por la conformación de una red de testigos falsos en las cárceles que acusan en forma errada a miembros de la oposición que lo han investigado. Y hay otros, otros temas más. Bueno, por estas investigaciones, por el ejercicio del periodismo independiente, hoy Julián Martínez se encuentra en Buenos Aires y no se encuentra de vacaciones, sino que más que todo buscó protección aquí, al margen de la protección que le brindaron en Colombia, que le brindó el gobierno de Iván Duque, heredero de Álvaro Uribe, más allá de que estén distanciados entre sí. Para explicarnos, a ver qué es lo que ha cambiado y qué cambiará en Colombia, te damos la bienvenida, Julián. Hola, Jorge, muchas gracias por invitarme a tu programa, Cuarto de Hora. Un gran saludo a toda la audiencia de Cadal. Y, por supuesto, qué honor participar contigo en esta conversación. Es un gusto, desde luego. Me gustaría comenzar por lo que llamamos cambio de época o, digamos, el comienzo de una nueva historia en tu país, Colombia. Sin duda alguna, la victoria de Francia Márquez y de Gustavo Petro, que es el primer proyecto político genuino de izquierda que va a conformar el gobierno desde el próximo 7 de agosto, representa un gran cambio en la democracia colombiana porque por primera vez llegan personas al poder que se parecen a la sociedad colombiana. El discurso de Francia Márquez del 19 de junio, anunciando su victoria, antecediendo al presidente electo Gustavo Petro, indica que Colombia tiene un reto inmenso para enfrentar esta transformación que ellos quieren, digamos, implementar como nuevo gobierno. Sin duda alguna, este gobierno nuevo tiene un reto, primero, de unir al país. Quiero resaltar que Gustavo Petro, la campaña de Gustavo Petro ganó en todas las periferias, en todas las zonas, digamos, en los departamentos en donde hay más víctimas de la violencia. Colombia es un país que ha vivido un conflicto armado, que ha traído más de 200.000 víctimas del paramilitarismo, de las organizaciones guerrilleras, del mismo terrorismo de Estado también. Entonces, Gustavo Petro tiene hoy el reto fundamental de poder hacer una convergencia que le permita una gobernabilidad tranquila, luego de cuatro años de gobierno que se caracterizaron por gobernar solamente para un grupo de personas. Y es que el gobierno del presidente Iván Duque sí vivió como en una especie de burbuja que no le permitió ver y conocer y detallar algunos de los problemas estructurales que tiene Colombia a nivel económico, social y político. Hay un estallido social gigantesco en donde 200 estudiantes perdieron sus ojos por los enfrentamientos que había con la policía colombiana en las manifestaciones. Al margen de cada detalle, de cada marcha, hay una evidente violación de derechos humanos que se ha venido denunciando. Entonces, venimos de un gobierno que, como digo, estaba en una burbuja y hoy ese gobierno saliente, pues deja una cantidad de problemas que hoy tiene el nuevo gobierno que recibir y empezar a estructurar con soluciones efectivas y, por supuesto, uniendo al país porque esa es la gran tarea que tiene hoy Gustavo Petro, unir a Colombia. Bueno, esas protestas que comenzaron en 2019, que se reactivaron en 2021 con el paro nacional y también, bueno, el lado oscuro del poder que revelás en tu libro Chuzadas, ocho años de espionaje y barbarie. Y es algo que, bueno, que te ha costado tanto ese libro como los artículos publicados en la nueva prensa que te ha costado más que un dolor de cabeza. Sí, digamos que el periodismo independiente en cualquier país siempre va a traer consecuencias, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, sea dictadura o con apariencia democracia, siempre los periodistas independientes sufren, digamos, consecuencias sobre la libertad de prensa. En mi caso, la investigación de las Chuzadas habla sobre cómo los servicios de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe, es decir, en 2002 y 2010, durante esos ocho años, los servicios de inteligencia, en vez de proteger la seguridad nacional, se utilizaron para perseguir, para interceptar, para espiar, para hacer inteligencia política sobre los periodistas independientes, la oposición, los magistrados de las altas cortes que estaban investigando a los políticos vinculados al paramilitarismo, a los defensores de derechos humanos. Entonces, digamos que esas prácticas que ejecutaba la policía secreta durante el gobierno de Álvaro Uribe, lamentablemente no terminaron y fueron siendo, digamos, continuaron siendo ejecutadas, pero de una forma mucho más sofisticada, de una forma diferente, de una forma, digamos, no con las mismas entidades, ya hoy no lo hacía el DAS, sino lo hace hoy el Ejército de Colombia. El Ejército de Colombia tiene hoy unas carpetas de inteligencia política, por ejemplo, a los periodistas, hay un caso muy notable, y es que cuando en el gobierno actual del presidente Iván Duque, el periódico norteamericano The New York Times publicó una investigación sobre los premios que se le estaban dando a los generales, coroneles y soldados del Ejército de Colombia que presentaran bajas de guerrilleros muertos en combate, que recibieran prerrogativas, dinero, permisos, condecoraciones, que era una práctica que en el pasado se supone que habíamos erradicado con el tema de las ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos, que fue un escándalo muy conocido en Colombia, en donde se descubrieron 6.402 personas que fueron ejecutadas por el Ejército y presentadas como guerrilleros muertos en combate, cuando en realidad eran defensores de derechos humanos, campesinos, o en algunos casos jóvenes sin trabajo que no tenían oportunidades en Colombia, pero que aún así fueron asesinados y revictimizados y disfrazados de guerrilleros. El Ejército ha venido implementando de nuevo esta práctica en Colombia y tenemos casos muy visibles como el del periodista Nicholas Casey del New York Times, que fue uno de los reporteros que denunció a nivel internacional el regreso de esta práctica y se ha descubierto que el Ejército tiene carpetas de inteligencia política de periodistas, de los políticos de oposición, de los defensores de derechos humanos. Y pues para concluir, lo que yo quiero dar a entender con esto es que a pesar de que en el pasado habíamos denunciado y descubierto que las agencias de inteligencia se dedicaban a estos crímenes, hoy en día vemos que Colombia continúa ejecutando este tipo de criminalidad ahora con el Ejército, sin que se tenga en cuenta que en el pasado esto haya costado muertes, esto haya costado condenas internacionales al Estado colombiano por violaciones a derechos humanos, pero sobre todo lo más lamentable es que no se pueda erradicar esa política de persecución política a los que piensan diferente. Uno de los grandes retos de Gustavo Petro y de Francia Márquez es precisamente erradicar esa forma de hacer política viendo al pensamiento diferente como el enemigo del Estado, como el subversivo que no quiere que Colombia avance cuando en realidad la oposición siempre debe tener garantías, los periodistas deben tener libertad, los magistrados de las altas cortes deben tener garantías para su ejercicio judicial, un ejercicio judicial objetivo y con garantías. ¿Por qué será que en Colombia nunca se cierran los círculos? Porque hoy estamos hablando de los acuerdos de paz y no se cierra el círculo de los acuerdos de paz. En su momento cuando las FARC operaban tenían una cierta complicidad, más que cierta, tenían complicidad con el mismo ejército, lo mismo los helenos, es decir, el ENE y también los paramilitares. En el fondo son círculos que no se han cerrado, es decir, que continúan abiertos. Y esto que me estás contando sobre el espionaje, bueno, da una pauta de ello. Lamentablemente hay un poder en Colombia que está conformado fundamentalmente por empresarios, políticos y militares que no están dispuestos a reconocer la verdad y que le tienen un temor gigantesco a reconocer la verdad. Esa es la diferencia que de pronto yo veo entre un colombiano y un argentino. Que el argentino, por ejemplo, independientemente de sus preferencias políticas, cualquier argentino rechazaría la desaparición forzada como un mecanismo de persecución política. En Colombia hay sectores del poder, los empresarios, los militares, y hay un sector de políticos que han implementado la desaparición forzada, han justificado la desaparición forzada, pero que no están dispuestos a reconocerla. Entonces, lo primero que yo creo como periodista es que Colombia no ha podido avanzar y no ha podido sanar, porque hay un sector muy poderoso de empresarios, políticos y militares que no están dispuestos a reconocer la verdad y que hoy siguen con el mismo cuento de que eran guerrilleros, de que merecían el asesinato político, y no hay un reconocimiento y una voluntad real de la verdad, de la justicia y de la reparación. Pero seguido a esto, en Colombia, en el 2 de octubre de 2016, se hizo un plebiscito en el que el gobierno de entonces, de Juan Manuel Santos, puso a consideración de los electores en Colombia si estaban de acuerdo o no con el proceso de paz, y ganó el no, algo que fue noticia mundial que fue impresionante para la sociedad colombiana, es decir, ganó el sector que no estaba de acuerdo con el proceso de paz, lo cual generó una polarización, una fragmentación en dos. Colombia tiene hoy en día, y la votación entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro lo muestra, porque toda la gente que votó sí al plebiscito para aceptar el proceso de paz fueron los departamentos, las provincias, las ciudades y municipios en donde ganó el plebiscito, y en donde ganó Rodolfo Hernández es donde ganó el no, lo que indicaría que precisamente a pesar de que visiblemente el expresidente Álvaro Uribe no participó en esta contienda electoral, él sí tenía su mano invisible en estas elecciones, porque uno de los grandes enemigos de la paz en Colombia siempre ha sido el expresidente Álvaro Uribe, quien desde 1974 tiene vínculos muy estrechos, especialmente con la mafia del narcotráfico, por eso es que él siempre le ha huido y le ha dado temor de enfrentarse a la verdad del conflicto armado en Colombia, es que la verdad del conflicto armado en Colombia implicaría desmantelar a empresarios y políticos que se han beneficiado de la guerra y de la desaparición y del conflicto que ha habido durante medio siglo en nuestro país. ¿En algún momento frente a esta realidad te planteaste la autocensura? Sí, es que uno de los más impresionantes sentimientos que en este momento me han rodeado en mi vida es que debido al acoso que en el gobierno de Iván Duque me han, digamos, hecho, sí he tenido que autocensurarme, he tenido que dedicar mi tiempo no a estudiar, a continuar con mi maestría en España o a continuar con mis investigaciones periodísticas, sino a dedicarme a defender en estrados judiciales por decir la verdad. A pesar de que uno tiene evidencias, te acosan judicialmente y a pesar de que el ejercicio del periodismo debería tener todas las garantías en Colombia, lo que ha sucedido es que me las han negado y sumado a esto, por supuesto, dando el debate real, es que uno termina autocensurándose, lamentablemente. Hay que ser valiente para confesar que uno tiene miedo. Es que digamos que yo creo que uno es, o sea, el miedo siempre es un sentimiento que se palpa, que se siente, las emociones. Pienso que los periodistas debemos ser valientes, pero somos personas comunes y corrientes que también tenemos sentimientos, que también tenemos deudas, que también tenemos problemas sentimentales, que también tenemos cosas adentro, pero la valentía que hay que tener en el periodismo es parte de una gran pasión que sentimos los que lo ejercemos. Es que el periodismo no es una carrera por la fama o por el dinero. En realidad uno no es periodista para ser famoso. Uno es periodista porque siente pasión y curiosidad por determinados temas. Y eso es lo que yo he sentido investigando el poder del narcotráfico y el poder político en Colombia. Me da tanta curiosidad y pasión y además ver fuentes tan valientes que pasándote un indicio están entregando tu vida, están entregando la vida de ellos a un periodista, que uno pueda seguir una pista, que uno pueda descubrir cosas que pueden mejorar y dar las decisiones de la opinión pública es una maravilla. Eso es lo que realmente combate el miedo, porque uno es muy valiente cuando investiga, pero tal vez es muy temeroso y nervioso cuando publica, cuando salen a la luz los hechos, cuando nosotros publicamos el escándalo de la niñe política en Colombia. Lo sacamos el martes 3 de marzo de 2020 y fue impresionante como al otro día teníamos detectives, motos que nos perseguían, los mismos miembros de los esquemas de protección tenían miedo de que nos pudieran pasar algo y que tenían la misma orden de espiarnos. Uno siempre en realidad va a tener miedo y no hay que negarlo, porque cuando hemos recibido amenazas o cuando hemos recibido un mensaje de texto o cuando nos mandan por correo electrónico cosas, pues uno debe cuidarse y de hecho hoy en día los periodistas tenemos que cuidarnos físicamente, pero también tenemos que cuidarnos jurídicamente y tenemos que cuidarnos cibernéticamente porque no tenemos garantía de que no estén escuchando todas nuestras comunicaciones a pesar de que implementamos ciertos mecanismos, mecanismos de protección, no para ocultar cosas sino para proteger a quienes nos buscan algunas veces para darnos datos importantísimos que se convierten en una gran investigación periodística. Yo quiero contextualizarte concretamente que en el caso específico de la investigación de la niña política a través de todo este sistema de espionaje que yo te he ilustrado en esta entrevista es que lograron identificar a dos de los policías de la Policía Nacional Vigil que eran los encargados de interceptar las llamadas de una banda de narcotráfico que fueron nuestras fuentes de información y que la fiscalía y la policía y el gobierno descubrió espiándonos y que cuando descubrieron que los policías nos habían pasado la información los metieron en la cárcel. Hoy esos policías están libres porque nosotros tenemos una visibilidad pública en Colombia que de alguna manera genera una presión, por decirlo así, pero a nosotros nos han perseguido de todas las formas, a nuestras fuentes, incluso es preocupante que muchas de las fuentes que nos buscaban ya no sabemos dónde están. Entonces eso a uno le da, yo creo que el temor más grande para un periodista es ese que le pueda pasar algo a una fuente de información más que a la vida de uno mismo. Julián, por sí o por no, ¿te da miedo volver a Colombia? No, yo quiero volver porque es mi entorno, es mi especialidad, es mi geografía. Digamos, lo que yo le puedo ofrecer a Colombia es mi ejercicio periodístico. Qué mejor que periodistas como nosotros podamos tener garantías en este nuevo gobierno porque el periodismo es una actividad de promover el pensamiento crítico, de ser distante con el poder, no abrazar el poder. Hoy en día yo creo que el gobierno de Petro necesita el periodismo investigativo y creo que lo vigile, que le advierta ciertas irregularidades y que pueda visibilizar los fenómenos que puedan representar el cambio. Por supuesto que me da tristeza o me da temor algunas cosas en torno a las que yo he sido víctima, pero en este momento de cambio, de cambio político, sí creo que puede beneficiar a reporteros como yo. ¿Qué sería del periodismo, del real, del auténtico, de todos los días, si no existiera esa llama, esa llama sagrada que es justamente la búsqueda de la verdad? Gracias Julián. Jorge, gracias a ti por invitarme a tu programa, por visibilizar mi caso, pero ante todo por a toda la organización CADAL que me ha abierto las puertas y que se ha interesado en mi caso, pero sobre todo en que yo pueda tener hoy en día la claridad mental y emocional para continuar ejerciendo periodismo. Ustedes son parte fundamental en este momento en mi vida, así que agradezco inmensamente el apoyo que me han dado. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y así concluimos estos 15 minutos, este cuarto de hora semanal, en este caso con un cambio de época en Colombia, con el primer presidente de izquierda en su historia, y también, ojalá, un cambio de época en la vida de Colombia, no solo en la casa de Nariño, también en la vida, en la sociedad colombiana. Nos reencontramos en la próxima.